Recuerda que nos puedes compartir material, ya sea tuyo o que hayas visto en las redes sociales, a través del correo que está abajo en la descripción, y con gusto los mostraremos para causar las más grandes pesadillas. Atrévete a mirar a través de los ojos del abismo, y veamos hacia lo desconocido. Los exploradores del canal, el museo del horror, fueron a una construcción abandonada, en la cual vivieron una experiencia bastante aterradora y peligrosa, dejando en claro a lo que unos se expone al hacer este tipo de actividades. Veamos. No sé si es a sangre, pero sí es raro. Gracias Román por tu aportación. Gracias hermano. Son cosas que están frescas. Ok. Esto no tiene días. Huele. Huele muy mal. Mira, esto está fresquísimo. ¿Aún está mojado? ¿Qué es eso? Un vehículo. Viene vehículo, viene vehículo. ¿Por aquí viene? Ahí va pasando. Ahí va pasando. Es un vehículo. Agáchense, agáchense, agáchense. 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 Ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Puta madre, tengo que ir a ver que chingados quieren. Agáchense, agáchense. Sí. Puta madre. Va para donde vivimos nosotros. Espera, espera, espera. Ahí se para un lado de la camioneta. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos o nos quedamos? Sí. Díganme, díganme. Espera, espera. Si no se va a pasar, no se va a pasar, no se va a pasar. ¿Está muy tranquilo? Pártame. No le sigas como que vaya para arriba. Si no lo hagan, no se va a salir. Aquí está, está a un lado de la troca. Ahí está. Como que se va a dar vuelta. ¿Qué pasa? Chingas, le apagaron la luz. Apagaron la luz. Ya la prendieron otra vez. Ahí viene para acá. Ahí viene, viene para acá. Se va a jugar, se va a jugar, se va a jugar. Muy bien, muy bien. Vamos. Vámonos a la chingada. Vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Se lo vio. Se lo vio. Se lo vio. Vámonos. No voy a cortar la transmisión. Ahí están arriba, miren. Están echando las dos para acá. Vámonos, se van, se van, se van. Ahí vienen. Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. Se van a pelar, perros. Vámonos. Ahí vienen, ahí vienen. Dale. Y, Alex, sí vienen. Sí, sí vienen. Y es que se va yendo en la arena. Y la agüita. Acá está. Ahí vienen. No sé si lo pueden ver por el espejo. Miren, que se ve. No se ve. Ah, sí. Es el carro que viene bajando. Bien rápido despacio. No pueden venir rápido porque hay muchos pozos allá. Dicen no corten. No, 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 no. No vamos a cortar. No vamos a cortar todavía. Cuidado, cuidado, cuidado. A mí me da miedo a mí más. Esto es el verdadero señor que nos da miedo. Bueno, a mí más. A mí el miedo que me da es que les hagan algo ustedes. A mí qué chingados. Los exploradores del canal Tlacuache TV se encontraban investigando en la sierra. Ellos, mientras se encontraban en la zona, lograron ver varias luces sospechosas, lo cual provocaron una situación bastante intensa. Veamos. No hay nadie, ¿verdad? Ay, vete a la vera. Hijo de tu. Hijo de tu. No mames, güey. ¿Es policía? Están alumbrando. No, están allá parados, güey. ¿Y sabes qué? Lo están esperando que salgamos. Mira, 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 mira. Vienen, 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 vienen. Vienen. Agáchate, agáchate, agáchate. Agáchate. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Munte, 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 munte. No mames, no mames, no mames, no mames. No mames, no mames, no mames, no mames. No, 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 que no, yo voy a salir. No, no, no. No, voy a salir, güey, voy a salir. No, 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 no. A mí me están quemando. ¿Quieres que te maten del mundo? Güey, perdón, mame. ¿Y cómo, chingos, nos vamos a ir, güey? Güey, 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 está viniendo para acá, está viniendo para acá. No, es mi carro. Vente, güey, jálate. Gino, ya se fueron, güey. No, yo voy a salir, yo voy a salir, güey. Güey, mis cosas. No, mames, güey, que son todas las cosas, cabrón. Revisa mi carro, güey, revisa mi carro. Me sacaron todo, güey. No, mames, güey. ¿Qué? Se le hacía un desverde. Se llevaron papeles, güey. Puta madre, otra vez, no, otra vez, no, otra vez, no. ¿El motor? ¿El motor? ¿El motor? ¿Qué prendieron, güey? ¿Qué prendieron? ¿Prendieron algo? ¿Hay algo prendido, güey? Los exploradores del canal, Luciano, zona perdida, se encontraban en un lugar boscoso, cerca de la carretera, en busca de lo paranormal. Pero lo que terminaron encontrando fue algo que casi les cuesta la vida. Veamos. No más pónganse abusados con las serpintes. ¿Sabes qué? Buenas noches. Sías, quinceas, muéstrate, ¿quién eres? Buenas noches. Vínganse, vínganse, vínganse. Cuidado. Buenas noches. Vamos, los balazos, güey, balazos. Vamos, los balazos, güey, balazos, balazos, balazos. Corre, para acá, para acá. Bandita, escucharon balazos. Véngase, véngase, véngase. Oh manches, córrele, córrele, córrele. Ya, relájate. Ya, ya no te asustes, ya tranquila. Ya no pasa nada. A donde estábamos, ahí por donde está el árbol. Ajá. Fue por ahí, porque había visto como que una zona. Ajá. Ajá. Ya, ya, ya no, dale. No manches. No manches. No manches. Para donde estábamos, lato. Descantando. Hoy, hoy, hoy. Hoy, hoy, hoy. Vámonos, vámonos, vámonos de aquí. Véngase, véngase. Descantando. Hoy, hoy, hoy. Hoy, hoy, hoy. Vámonos, vámonos, vámonos de aquí. Véngase, véngase. Vámonos, 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 vámonos. Gracias por ver el video, recuerda que me ayudarías muchísimo compartiéndolo y dejándome tu comentario, así youtube nos recomendará con más gente, también te invito a que te suscribas si no lo has hecho y actives la campanita, y si quieres compartir alguna experiencia o historia aterradora, puedes hacerlo en mi correo, y con gusto contaré tu historia en el canal de Ojos del Terror y en las plataformas de podcast como Spotify, te hablo Omares y nos vemos hasta la próxima, chao.